de acuerdo al pedimento que ha hecho el licenciado José Opperman en relación a una oposición que hace de que esta acción constitucional se conozca de manera virtual, entendiendo el mismo que de realizarse esta audiencia de manera virtual se violaría con lo que establece el artículo 69, numeral 9 y 10 de la Constitución de la República y en ese sentido ha solicitado que se fije una audiencia de manera presencial para conocer esta acción constitucional. Al respecto, el tribunal le otorgó la palabra al Ministerio Público y manifestó en sus conclusiones estar conteste con lo establecido por el doctor José Opperman, estableciendo la misma situación. Al otorgarle la palabra a la defensa técnica, esta manifestó que se trata de la misma audiencia y que no lleva razón la parte solicitante porque no existe ningún tipo de violación en relación a la ley y también estableciendo que en una primera audiencia en la que participó la magistrada Camacho, él dio su consentimiento. Alegando también lo que es la resolución 07-2007, cuando las partes no se oponen a este tipo de audiencia y en ese sentido solicitó que sea rechazado el pedimento de dicho abogado. Mantuvieron cada uno en la réplica sus posiciones, más o menos a grosso modo lo que han concluido las partes en relación a esta solicitud. En ese sentido, el tribunal ha tenido a bien advertir lo siguiente. Primero, que la resolución 10, primeramente que se trata, este es, si bien se trata de la misma acción solicitada por la impetrante, esta audiencia es diferente, esta es otra audiencia y todo lo decidido ya por la magistrada anterior, entonces, obviamente que el tribunal no lo puede tomar como base porque tuvimos que instruir nuevamente el proceso y fijar el conocimiento. O sea, estamos en la fase de fijar el conocimiento como al efecto lo hicimos de esta acción constitucional y entonces no podríamos asimilar que se trata de la misma audiencia. Sí de la misma solicitud, pero de audiencias diferentes. Si hacemos un paralelismo con lo que es cuando se inicia un proceso y el legislador otorga 10 días para continuarla y en este tiempo de plazo no se conoce, obviamente el tribunal tendría que iniciar la audiencia. De la misma manera, estamos comenzando esta audiencia en el día de hoy y esta acción constitucional y es por ende que el tribunal tiene que valorar y sopesar lo que establecen las solicitantes en el sentido de que no están de acuerdo con que su audiencia se conozca de manera virtual. Siendo esto un aspecto facultativo establecido en el artículo 7 de la resolución 07-2020 emitida por el Consejo del Poder Judicial y también el artículo 16 establece la situación también de que si una de las partes no está de acuerdo con este tipo de audiencia se procede lo que es a una audiencia presencial. Si bien en esta audiencia no se han verificado ningún tipo de quebrantamiento como lo han sostenido la parte solicitante en relación al principio de contradicción y mediación y ningún otro principio propio del juicio y del debido proceso de ley, no menos cierto es que al ser una facultad la opción de que las partes elijan cuál desean, el tipo de audiencia que desean, obviamente el tribunal tiene que acoger dicho pedimento. Pero también el tribunal tiene que tomar en cuenta obviamente la situación de la pandemia y dicha audiencia será conocida de manera presencial, pero tomando en cuenta las situaciones particulares. Cuando le otorgamos la palabra a la impetrante manifestó que tenía cierto temor por la situación del COVID, de que en ese lugar hay un gran número de COVID y tenía esa inquietud. En ese sentido, el mismo artículo 16 de la resolución 07-2020 faculta a que la misma, en el caso de ella, de manera específica, sin tener que trasladarse, pueda, mediante un enlace, encontrarse presente en la audiencia sin necesidad de traslado. Y en ese sentido, el tribunal ha entendido, conforme a dicha resolución, que la misma conozca esta audiencia que será presencial, pero en el caso de la misma, al manifestar esta situación y el tribunal tener conocimiento de todo el sistema penitenciario, cómo se encuentra con la situación de la pandemia, si la parte no tiene ningún tipo de reparo en relación al mismo, ni ha manifestado, en cuanto me refiero, en cuanto a la misma, de su traslado por la situación de la pandemia, que la misma sea televisada o de manera remoto, sea canalizada su presencia al tribunal por dicha vía, conforme lo establece el párrafo final del artículo 16. Y de esta manera, el tribunal cumple con lo que es el debido proceso y lo que es la solicitud de las partes en relación a la resolución 07-2020. De manera que, en el caso de la impetrante, puede permanecer en el centro donde guarda prisión y por medio de, por medio remoto, se podrá ver su imagen y podrá intervenir en el proceso. De esta manera, se asegura también lo que es que ninguna de las partes puedan ser afectadas por ningún tipo de, o sea, por la pandemia. En cuanto a las protocolos, también deberán cumplir los protocolos a seguir por el Consejo del Poder Judicial con una distancia de dos metros y cumpliendo con las macarillas, y además de los demás protocolos establecidos, en relación a lo que es el conocimiento de audiencias presenciales. Y en ese sentido, fija el conocimiento de una próxima audiencia para el día 11, viernes 11 de septiembre 2020, a las 10 horas de la mañana, valiendo citación para todas las partes presentes y representadas. No le va a llegar cita a ninguna de las partes. La presencia vale como notificación. Que pasen buenas tardes. Magistrada, excúseme. Como forma de prepararnos para el próximo viernes, quisiéramos que se ordenara, sea la juez o la procuradora de la corte o la fiscal, que se emitan certificaciones, ya que nosotros residimos en la ciudad capital y hay toque de queda. Puede que se den, que se pase de la hora y nosotros en el camino. Que se nos otorgue certificaciones de que estamos autorizados a transitar después de las 7 de la noche. Segundo, que las personas que también el enlace a los periodistas, que sea igual que a la solicitante, en virtud de que no sabemos por el número de personas que puedan comparecer, entonces alguien esté afectado. Que sea a través de también de la misma forma virtual. Que solamente estemos presentes el abogado de la parte de la víctima, el ministerio público, porque entendemos que todos ellos quizás no tengan COVID. Si alguna de las partes entiende que es de lugar, no tenemos información. De hecho, doctora, de hecho, la entrada al Palacio de Justicia es restringida solamente con las partes y también al salón de audiencia es también restringida. No se permite en una cantidad numerosa de personas. Es decir, los protocolos incluyen esa situación. Pero si secretaria haga constar esa situación, que se emitan sendas certificaciones en favor de las partes que lo soliciten para lo que es el tránsito normal después de las audiencias. Como no sabemos a la hora que podríamos terminar. Perfecto. No hay inconveniente. Que pasen buenas. Igualmente.